Hola chicos, ¿qué tal? Soy nuestro amigo Rolote. Como se los prometí, aquí traemos la prueba de rendimiento de la poderosa GT 1030 más el Atron 3000G. Vamos a probar su rendimiento en Fortnite. Para aquellos que se están preguntando si voy a sacar videos de otros juegos, sí, sí lo voy a hacer chicos. Así que tranquilos, se ven videos de GTA, de Valorant y otros juegos que encontré por ahí. Así que chicos, el video se pone interesante. Sin más, viene el logo y comenzamos. Muy bien, comenzamos con 1080p. Todo, absolutamente todo en bajo. DirectX 12, ojo. Muy bien, estamos aquí, 70 cuadros, 72 cuadros. La calidad gráfica es muy buena. Recordemos que aquí estamos utilizando la GT 1030. Por ende, ya no estamos utilizando los gráficos integrados Vega 3. Y de esa manera el procesador está más holgado, está más fresco, está más livianito para hacer el trabajo. Todo el trabajo gráfico va hacia lo que es la GT 1030. Por eso notamos unos FPS más estables. En los videos anteriores, sobre todo en el modo rendimiento, ustedes vieron de que los FPS con Vega 3 eran muy inestables. Eran muy buenos, sí, pero era como que subía mucho. 150, 120, 90, 80, ¿no? Eso se debe porque la carga estaba directamente en el procesador gráfico interno. En este caso, estamos utilizando una gráfica dedicada. La famosísima GT 1030. Ustedes ya la conocen, no tengo que contarles nada de ahí. Es una gráfica muy querida por mi pueblo. Por todos ustedes que buscan economizar. Esta es una gráfica que desempeña muy bien. Y como vemos, desempeña muy bien también con el Atom 3000G. Este pequeñísimo procesador de solo dos núcleos y cuatro hilos. Para mí me ha dejado realmente sorprendido este procesador. Muchos de ustedes ya me han oído escuchar que, en verdad, no le daban ni... No apostaba para nada a este procesador, pero ha valido la pena. Ha valido la pena tenerlo en la familia. Muy bien, lo tenemos aquí a 60 cuadros. Fácilmente superamos los 60 cuadros a 1080p con DirectX 12. Muy bien, pasemos a 720p. Todo en bajo, DirectX 12. Perfecto. Estamos aquí justo en el área de los cubitos. Y toda la gente va para recoger armas. Perfecto. 130, 140. Esto se debe porque el campo visual está limitado por los cubos. Ay, amiguito. Amiguito. He tenido suerte. Me he cruzado con amiguitos que se quedan quietositos para morir. O son muy malos. 150, 135. Muy bien. Está perfecto. Vamos por acá. Por aquí están mis amiguitos, creo. Muy bien, chicos. Aquí vemos. 112 cuadros. 106. La gráfica está al 90%. El procesador está al 69, 70%. Lo que le indica que hay un cuello de botella. Porque el procesador está pataleando. Está pujando, como decimos aquí en PC. Eso quiere decir que el procesador está sufriendo. Pero está mostrando una buena cantidad de FPS. Lo cual es bueno. A esto se le llama cuello de botella bueno. Yo sé que muchos de ustedes de repente no lo han oído escuchar. Pero hay dos tipos de clase de cuello de botella. Cuello de botella malo. Donde el procesador no da la talla y desperdiciamos la gráfica. Y el cuello de botella bueno. Donde si vemos que la gráfica se está esforzando arriba del 70%. Y nos está brindando una buena cantidad de FPS. Así, chicos. Muy bien. Ahora sí, pasamos al modo rendimiento 1080p. Todo en bajo. Perfecto. Vamos aquí. Modo rendimiento. Bajo con eso. Estamos en los 112, 108 FPS. Perfecto. Ahí tenemos el procesador en 94, 95%. Y vemos que el procesador está en 50%. Dependiendo, ¿no? Si ustedes se fijan, mientras más nos acercamos a los cubitos. El porcentaje del procesador está oscilando entre aumentando, ¿no? 60%, 65%. Eso se debe a que está procesando más cuadros. ¿Me entienden? Por eso es que tenía más cuadros. Por ahí, si vemos 200 cuadros, el procesador se va a ir hasta el 80%. Eso se debe a que el procesador está haciendo mucho trabajo. Pero realmente me dejó sorprendido este procesador, chicos. Así que para aquellos que pensaban que querían jugar a su Fortnite con este pequeñísimo procesador. Si se les da la oportunidad de comprarlo, cómprenlo, chicos. Ojo. Solo lo recomiendo para aquellos que se están iniciando en este mundo del gaming. Y no quieren gastar mucho. Y solamente quieren jugar juegos competitivos. Con Fortnite, Valorance, SGO. Esas cosas. Para aquellos que quieran jugar Warzone, si, a ustedes los estoy viendo. No se les ocurra, pero no sean malos. Es un procesador muy pequeño. Y para Warzone mínimo tiene que ser un procesador de mínimo, mínimo. De cuatro núcleos, ocho hilos. Mínimo. Posiblemente haga una prueba loca jugando Warzone. Y ya veremos a ver qué pasa. Muy bien. Estamos acá a 720p en modo rendimiento. Todo absolutamente bajo. Y vamos a ver. Aquí estamos forzando al procesador al máximo. 195, 128 cuadros. En modo rendimiento. 250 cuadros. El procesador se va al 85, 84%, 87%. Dios, va a explotar esta vez. Pero muy a pesar de que esté en 70, 80% del procesador. La temperatura no aumenta. ¿Por qué? Porque es solamente un procesador de 2 núcleos. No lo estamos exigiendo demasiado. Así que está fresquito. Con 40 grados. Con su disipador de stock. Ojo. Así que chicos. Podemos hacer una buena dupla. Entre el Atom 3000G y la GT 1030. Sé que por ahí. Algunos de ustedes comentan. De que jugar o comprar la GT 1030 con este procesador. Es una tontería. Mejor compro. Opa, perdón. Mejor compro una GTX 1050. Una gráfica mejor. Creo que la GT 1050 está alrededor de 300 dólares. Más o menos. Y la GT 1030 está en 120, 150 a lo mucho. Y es cuestión de presupuesto. Aquí nadie puede decirle. Oye. Tú compras esto. Tú compras lo otro. Depende de eso. De su necesidad de cada uno. Si ustedes tienen platita para comprarse la GTX 3070. Y un buen profesor. Háganlo. No se guíen por lo que dicen los demás. Si ustedes quieren darse a su gusto. Háganlo. Si ustedes tienen presupuesto ajustado. Y le dicen. No compres esa tontería. Pero usted lo quiere hacer. También háganlo chicos. No es problema. Pero primero. Informarse bien. Muy bien. Ahora estamos de 720p. En direkis. Perdón. En modo rendimiento. Pero estamos poniendo la resolución 3D al 37%. O sea. La más baja posible. Para sacar los máximos FPS que se puede hacer. Pero como podemos ver. Aquí voy a la mitad. Como podemos ver. Hemos tocado prácticamente el techo. Ya. El disfrazador ya no da más FPS. Por más que bajemos la resolución. Ya. Estamos a 84%. Es el tope chicos. Tampoco no lo exijamos más. Solamente son dos núcleos y cuatro hilos. No se dan malo. No se dan palomías. Como venimos acá también. Ya. Es un muy buen procesador chicos. Para empezar. Ya. Es para algunos que de repente. Quieren jugar solamente Fortnite. O juegos competitivos. Cae perfecto. Es una recomendación ideal. Ya. A futuro. Si lo empiezan a cambiar. Háganlo también. Pero. Para salir del paso. Para jugar solamente este tipo de juegos. Va perfecto. Va muy bien. Ya se viene un. Un. Un video loco. De jugándolo con la RTX 3070. Todo en épico. En 4K. Para que vean que este procesador. Todavía puede dar la talla chicos. Puede dar la talla. Amiguito. No me mates. Amiguito. No. Vamos. Chapulín. Capaz. Chapulín. Chapulín. Capaz. Vamos. Algo. Muy bien. Llegamos al final del video. Como pudieron ver. La GT 1030 se desempeña muy bien. Con el Atom 3000G. Y eso que solamente. Tiene 2 núcleos y 4 hilos. Este pequeño procesador. Está dando mucho de que hablar chicos. Muchos de ustedes. Están interesados. En que pruebe este procesador. Con muchos otros juegos. Así que no se preocupen. Ya vienen muchos videos interesantes. Así que. Si les ha gustado este tipo de videos. Por favor. Revienten a ese botón de me gusta. Para sacar más contenido como este. Sin más. Se despide su amigo Rolotech. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!